Muy buenos días compañeras diputadas, compañeros diputados, para esta reunión estaremos trabajando en consumo las comisiones de atención a grupos vulnerables y derechos humanos, para lo cual le voy a solicitar amablemente a la diputada Lidia Martínez López pasar lista de asistencia a los integrantes de estas comisiones unidas. Por instrucciones de la presidencia se va a pasar lista de asistencia. Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, diputado Marco Antonio Gallegos Galván, presente, diputada Zandarluz García Guajardo, diputada Gabriela Regalado Fuentes, presente, diputado Isidro de Jesús Barras Fernández, presente, diputado José Alfredo Granado Favila, Alberto, presente, Alberto, perdón, perdón, diputada Nora Gómez González, presente, diputada Mirna Edith Flores Cantú, presente, la de la voz Lidia Martínez López, la diputada Casandra Priscila de los Santos Flores, justifica, el diputado Armando Javier Certuche, diputada Consuelo Nayeli Lara Monroy, presente, diputada Marina Edith Ramírez Andrade, presente, diputado El Mundo José Marón Manzo, y diputado Marco Antonio Gallegos Garra, presente, hay una asistencia de 12 integrantes de estas comisiones unidas, por lo tanto existe el quórum requerido para celebrar la presente reunión. Gracias diputada, compañeras y compañeros legisladores, habida cuenta de que existe el quórum requerido para dar inicio a esta reunión, se declara abierta la misma, siendo las 12 horas con un minuto, de este día 27 de febrero del año 2023. Ahora bien, solicito a la Secretaría tenga bien dar lectura y poner a consideración el proyecto del orden del día. Con gusto, el orden del día es el siguiente, número 1, lista de asistencia, número 2, declaración de cobron y apertura de la reunión de trabajo, número 3, aprobación del orden del día, número 4, análisis, estudio y en su caso de dictaminación del siguiente asunto. Iniciativa de decreto mediante el cual se deroga la fracción quinta del artículo 9 de la ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas. Quinto, asuntos generales. Sexto, clausura de la reunión de trabajo. Es cuanto, diputado presidente. Gracias. Una vez conocido el proyecto del orden del día, solicito a quienes integran estas comisiones que evitan su voto con relación al mismo. Quienes estén a favor. Ha sido aprobado el orden del día, hecho de su conocimiento por unanimidad. Diputadas y diputados, procederemos en el análisis de la iniciativa que nos ocupa, la cual consiste en derogar la fracción quinta del artículo 9 de la ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado, efecto de armonizarla con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales en estricto cumplimiento de los principios de interpretación conforme y pro persona, con la finalidad de que las resoluciones que emite la Comisión de Derechos Humanos otorguen certeza jurídica y así evitar confusiones en los quejos. Después, por lo anterior, solicito a la diputada secretaria que pregunte si algún diputado o diputada desea participar con relación a la iniciativa que nos ocupa y en su caso llevar el registro de las participaciones. Atendiendo a la instrucción de la Presidencia, se consulta si alguien desea hacer uso de la voz. La diputada Consuelo. Gabriela. Regalado. Y la de la voz. Diputado Presidente. En este momento le damos el uso de la voz a la diputada Gabriela Regalado. Gracias, Presidenta Secretaria. Buenas tardes, compañeros y compañeras diputadas. El asunto que nos ocupa busca armonizar la ley reguladora de los derechos humanos local con las constituciones políticas general y estatal, así como con los tratados internacionales en estricto cumplimiento de los principios de interpretación conforme y pro persona. Con la finalidad de que las resoluciones que evitan la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas otorguen certeza jurídica y eviten confusiones. Para nadie es omiso reconocer que los derechos humanos universales están a menudo contemplados en el derecho internacional consuetudinario, es decir, es en tratados, acuerdos y o convenios de los que México forma parte, en el ámbito nacional, por la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes generales y sus homólogas a nivel estatal. Para atender lo anterior, en Tamaulipas contamos con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, misma que tiene por objeto esencial la protección, observancia, promoción, estudio y difusión de los derechos humanos previstos por el orden jurídico mexicano. No obstante, en la práctica, y derivado de diversas quejas promovidas ante la Comisión de Observancia, un actual limitado vulnerando a toda luz el principio de supremacía constitucional, mismo que señala que la norma que no esté de acuerdo con la constitución es inexistente. Razón por la cual coincido totalmente con el promovente, dado que al atender puntualmente dicha derogación, abonaremos a que no se permitan más actos discriminatorios ante futuras resoluciones. Debemos recordar que tratándose de derechos humanos, siempre se deberá aplicar la normativa que más proteja a la persona. Por ello, los invito a votar procedente el presente asunto. Gracias. Gracias, compañera. Con la venia de la Presidencia, muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. También saludo con gusto a los representantes de los diferentes medios de comunicación y a quienes siguen la transmisión en las diferentes plataformas electrónicas. Resulta muy interesante la acción legislativa que el día de hoy se somete a nuestra consideración para su respectivo análisis. Es importante entender antes que nada que, tal como lo refiere la exposición de motivos de la iniciativa que nos ocupa, la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado data de 1993, un contexto social y jurídico completamente diferente al que vivimos actualmente. Sin embargo, también debemos entender que dicho cuerpo normativo se encuentra alineado al sistema de protección no jurisdiccional de los derechos humanos y por tanto es necesario conocer de primera mano si la hipótesis contenida en el artículo 9 de la Ley de Convento tiene actualmente una utilidad jurídica. Razón por la cual me permito proponer a estas Comisiones Unidas suspender la dictaminación del asunto que nos ocupa y remitir la iniciativa en estudio de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas para que emita una opinión al respecto. Cabe mencionar que de ninguna manera estamos dándole la espada a las personas con discapacidad. A propósito de lo referido en la iniciativa antes, bien, la propuesta obedece a la necesidad de tomar en consideración a la autoridad que habrá de aplicar la ley reformada. De la misma manera, estimo que sería prudente solicitar a la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas un informe detallado y pormenorizado del caso que en particular refiere el promovente en su iniciativa y con ello estar en condiciones de analizar con mayor detalle la acción legislativa. Es cuanto. Muchas gracias. Presidente, usted me dice. Gracias. Habida cuenta de que hay dos propuestas diferentes, voy a solicitar a los integrantes de estas comisiones unidas, emitir su voto primero por la propuesta efectuada por la diputada Gabriela Regalado Fuentes. Quienes estén a favor de la propuesta. Damos la bienvenida a la diputada Santa Luz. A favor, ¿cuál trae el tono? No, es la de la compañera Gabriela. Ah, sí. Dice otra vez, por favor. ¿Quién es usted en contra? ¿En contra de la propuesta de la diputada Gabriela? ¿Quién es usted en contra de la diputada? ¿La abstención? ¿Sí? ¿La abstención? ¿La propuesta de la diputada? ¿La diputada? ¿Tres? ¿Cuántos? Nada más es por el hecho de... Aclararlo, por el hecho de que queremos que lo revise los derechos humanos. ¿Aún por otra cosa? Sí. Somento a votación la propuesta de la diputada Lidia Martínez López. ¿Quiénes estén a favor? ¿Quiénes estén en contra? ¿Quiénes estén en contra? ¿Quiénes estén en contra? ¿Quiénes se obtengan? En ese sentido, se instruye a la Unidad de Servicios Parlamentarios para que realice el proyecto de dictamen con las consideraciones expuestas. A continuación, procederemos a desahogar el punto de asuntos de carácter general, por lo que me permito preguntar si alguien desea participar. Adelante, diputado Vigidio, por favor. Gracias, presidente. Tomé nota de lo expuesto por la diputada Lidia y estoy a favor, obviamente, que se dictamine y ya se dictaminó el asunto de la iniciativa para, obviamente, darle la certeza legal que se está requiriendo y la exclusión de motivos que se dio en la misma. Sin embargo, sería bueno que se solicitara, aún así, la opinión relativa al expediente que se expuso a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y, a su vez, que evita, en su caso, la opinión respecto a dicha iniciativa. Estamos en el proceso de comisiones, de dictaminación y quizá de aquí a que se lleve a pleno podamos recibir la respuesta a través del conducto de la Comisión de Derechos Humanos y valorarla en su caso. ¿Pero usted, diputado, por qué votas se encuentra? No, no. No, no. Lo que estoy planteando es que se pida... ¿Y qué es importante para darle entrevista como debe ser? Gracias, diputado. Totalmente. Específicamente, para complementar el comentario del diputado y de la diputada, se ponía ahí un caso de estudio como ejemplo. Al final de cuentas, la reforma que se pretende no es específicamente por el caso, sino hay ejemplos de la problemática que se da cuando una autoridad... Voy a poner otro ejemplo. El tema laboral. Si una autoridad en el ámbito laboral está en conocimiento de algún caso, que por lo regular así es, el quejoso ya no puede ir a Derechos Humanos porque la ley de los Derechos Humanos le impide a la Comisión conocer este asunto. Entonces, esa es la reforma que se propone porque la Constitución garantiza sobre cualquier otra cosa los Derechos Humanos. Pero estoy totalmente de acuerdo con ustedes que sí es importante que en el caso específico del que hablábamos, que la Comisión emitiera algún comentario al respecto. No se está justificando en este caso la actuación de la Comisión porque evidentemente la Comisión actuó conforme a cómo está la ley actualmente. Gracias. Agotado el objeto que dio motivo a la presente reunión de trabajo, agradezco su presencia y me permito dar por concluida la misma dándose por válido los acuerdos tomados en esta reunión, siendo las 12 horas con 13 minutos del 27 de febrero del año 12. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.